los barrios carlos álvarez gracias por sus estrellas oigan gracias ando feliz también de la manera de que mi garganta está bien ahorita ya no se me oye la rapera que se me escuchaba tanto no sé he podido cantar ahorita bien clarito con un galillo bien alto no entiendo porque yo creo que me está haciendo efecto me está ayudando mucho el cuachalalate a cicatrizar te cicatriza cualquier herida que tengas adentro de tu estómago cualquier llaga cualquier cosa y yo lo estoy tome y tome y me siento también me siento bien a gusto de mi estómago de mi panza pero el problema es de que ayer le di un trago a una cerveza ay dios mío me acabé una modelo y no 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 me siento a gusto se empieza a inflamar la panza y no y ya ahorita pues me tomé un un vasito de cuachalalate y ahorita ya dejé el té en la casa ya lo puse a hervir ya está hecho ya ahorita llegando ahí le doy unos tragos y a dormir a gusto saludos desde Hattinburg Mississippi Rancho Alegre saluditos oiga no sé si se pronuncia si oiga pero saludos hasta donde quiera que se encuentren Lorena Santos gracias por siempre apoyarme les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo